Los hombres de mi familia no son muy futboleros, no sé si sabés, pero papá es cero futbolero, mis hermanos también, bueno, o mero más, pero mi hermano Felipe es cero, tengo un marido que es cero futbolero, así que mi hijo no es muy, tampoco, no le gusta mucho jugar al futbol, lo cual es un problema, porque en el colegio, ponele, ya están en primer grado, los hacen jugar al futbol a los varones, como que suponen que a todos los varones les gusta el futbol y a él no les gusta, entonces vamos a ver, lo vamos a tener que obligar o algo, pero no, no sé, nunca fui a la cancha, no te miro un partido, sí en el mundial, soy de la boluda que en el mundial se siente y lo mira, porque bueno, todos lo miramos. Y ahí cómo lo vivís, te apasionás, te pones toda la indumentaria y el merchandising de Argentina. No exagero, porque sería como demasiado ficticio, pero me siento con la familia a ver el partido, en su momento cuando había partidos, ¿en qué mundial fue? Que eran a las 4 de la mañana, eso con mis amigas nos levantábamos y veíamos el partido a las 6 de la mañana, no sé a qué hora era, pero en realidad es más porque es un evento, como que toda la familia y mis amigos lo hacían, vamos, a pintarme la cara, tampoco, poco, no, tanto no, tanto no, pero te participo hasta ahí, de eso. ¿Algún jugador que te guste puntualmente, ya sea por su desempeño en la cancha o porque es muy lindo físicamente? No, nunca me gustaron jugadores, la verdad. Igual si alguno me quiere llamar, que me llamen, vemos, lo charlamos. Yo solo ubico a los que tienen novias famosas, ponele, o sea, Demichelis, Unicardi, todos esos los ubico y son muchachos muy facheros también, pero no me vería con un jugador de fútbol, la verdad, es como un mundo que no, tampoco ellos supongo, viste que ellos van más por la vedette. En la época en que trabajabas en intrusos, que está muy relacionada la farándula con los jugadores de fútbol, ¿te llegaban mensajes? ¿Te relacionabas de alguna forma con ellos o capaz indirectamente a través de algún compañero del panel de intrusos? No, 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 yo creo que no doy el físico de un rol de que un jugador me mande un mensaje, o sea, como me parece que van por las parejas que vemos, digo, yo los veo desde afuera, van para otro lado, le mandan mensaje a la vedette que venía de invitada a intrusos, no, 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 no me pasó, no me pasó. Con Rocío Oliva, ¿cómo es la relación? Porque está con el número uno, con Diego Maradona. Con el jugador, a ella le tendría que pedir que me presente alguno, ¿no? No, a ella la conocí también trabajando en el medio cuando vino de invitada hace unos años y pegamos buena onda, después salimos un par de veces, nos hicimos como amigas, pero ella está allá en Dubái con el número uno y nada, ella juega al fútbol igual, es como fanática, por eso también creo que puede tener una relación larga con un jugador, pero le voy a pedir a ella que me presente alguno. Tamara Petit Nato, entonces un lujo que nos dimos aquí en Fútbol Fans para Diario Popular. I love Jirels.